¿Qué es el programa de construcción? El programa de construcción, juntamente con el municipio, está iniciando un proceso que lleva a censar cada una de las obras que están en construcción, específicamente las que están haciendo trabajo en altura. Por los riesgos que eso conlleva, en la primera etapa nosotros requerimos información de la obra, titulares, directores ejecutivos, responsables técnicos en higiene y seguridad, y el municipio posteriormente corrobora o no esos datos para certificar realmente quién puede ser el responsable final de las condiciones de seguridad y higiene en la construcción. Nosotros estamos apuntando a generar conciencia. Generar conciencia no es fácil, pero tenemos que hacerlo porque está en juego la vida de las personas. La segunda etapa sí es de inspección, es decir, nosotros estamos alertando y dejando en el censo una serie de requisitos donde el empleador o el empresario o el técnico debe acomodar la situación en seguridad y en higiene. Estamos avisando que vamos a volver, o sea, estamos dando un tiempo para que la empresa reflexione, para que acomode la situación. En la segunda etapa sí vamos a hacer la inspección con los inspectores de seguridad y higiene del ministerio y si es necesario se infraccionará en caso de que no cuenten con las condiciones favorables. En este momento los estamos acompañando a hacer las verificaciones y a dejar las cartillas esas que tienen ustedes también en su poder. Luego nosotros nos encargaremos de la otra parte también de controlar que la obra se encuentre en condiciones en la parte de documentación y la parte de construcción. Y luego haremos las inspecciones con ellos también. ¿Cuántas obras así de altura estiman que hay en estos momentos en Quilmes en proceso de construcción? Arriba de 30 en proceso de construcción, que están ubicadas en el centro de Quilmes, en el centro de Bernal, son los dos puntos más estratégicos para las obras.